...de Trabajadores de Energía y Minas, este año, los merecedores de la Constitución Maguaria Nacional, Máximo Laureo, que entrega a la Central de Trabajadores en Cuba, aquí en el país. Los más pequeños también se hacen eco de la alegría de los trabajadores cubanos, este primero de mayo, en la Plaza Mayor, Ignacio Nojú, pero Inás, de Camargo. Por Camagüey todo, claman los obreros camagüeyanos, en este exorio, desfile de la Plaza Camagüeyana, este 2.24. La bandera cubana vea fuerte aquí en la plaza, gracias al chico y a los promedores de Camagüey. ¡Viva el primero de mayo! ¡Excelencia! ¡La excelencia de su servicio! ¡El prestigio! ¡Y por supuesto, la valentía de su pueblo trabajador! ¡Un colectivo de Vanguardia Nacional! ¡Por ocho años, un colectivo con proveedores de su pueblo! Como ven, también estamos en la pantalla tradicional, teniendo presencia de esta cobertura, con nuestro equipo desplegado de Televisión Camagüey, por distintos puntos de nuestra zona, donde los camagüeyanos desfilarán en este primero de mayo. ¡Un colectivo de energía civil, con los aguerridos y comprometidos trabajadores eléctricos, hacia un futuro de luz, y lo que nos une, que es la energía cubana! ¡Viva el primero de mayo! ¡Trabajadores eléctricos! ¡Viva la revolución cubana! ¡Por Camagüey! ¡Viva los trabajadores eléctricos de Camagüey! ¡Viva los eléctricos de Camagüey! ¡Viva el primero de mayo! ¡La expresa del constructor de la industria eléctrica es un colectivo destacado nacional del sector de la energía en Minas, asegurando la transmisión de energía eléctrica, asegurando el futuro, y diciendo ¡Presente! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva el primero de mayo! ¡Y dónde está el colectivo, el sindicato de Heyser, Camagüey! ¡Unidad, compromiso y victoria Heyser, Camagüey! ¡Viva el primero de mayo! ¡Tecmología, la información y la automática también presentes! ¡Viva la revolución cubana! ¡Una revolución con energía! ¡También los trabajadores eléctricos de Camagüey! ¡Saludan el primero de mayo! ¡Saludan a la presidencia aquí en la plaza de la revolución de Heyser, Camagüey! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva los trabajadores eléctricos de Camagüey! ¡Alegría se les vira en esta plaza de la revolución de Camagüey! ¡Con el desfile de los trabajadores agramutinos por este primero de mayo! ¡Fiesta del proletariado cubano! ¡Trabajadores eléctricos que se dedican a la generación, reparación y mantenimiento de los grupos electrógenos! ¡Vortan banderolas y toxinas alegóricas a estos momentos! ¡Viva el primero de mayo! ¡Y aquí está el reto de la ciudad minera, la empresa que se viene también con su colectivo! ¡Fiesta del reto de la ciudad minera, la empresa que se viene también con su colectivo de la ciudad minera de Camagüey! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva nuestro proyecto social! ¡Por Camagüey! ¡Por Camagüey! ¡Abajo el bloqueo! ¡Viva el primero de mayo! ¡Este colectivo tiene la moción de... ¡Despilan en estos momentos los miembros del señor transportista camagüeyano! ¡Vamos los miembros de casa! ¡Y este sindicato del transporte, Camagüey! Sindicato del transporte, Camagüey Garantizando la transportación de transformación con vultimes alternativas ¡Viva el primero de mayo! ¡Trabajadores de transporte, Camagüey! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva los trabajadores de transporte de la tierra del mayor! ¡Abajo el clonero! La empresa cubana de navegación aérea también se hace presenta con su ERP de la capital agroalutina, representado por familiares también de los trabajadores de este sector y el territorio. Con motivos alegóricos de cada sector se representan los distintos sindicatos que este primero de mayo desfilarán por la plaza camomillana. Son 19 bloques los que esta mañana transitarán por esta histórica plaza de la tierra de los tinajones. Estaremos transmitiendo minutos a minutos lo que sucede desde Camagüey este primero de mayo con motivos de la mayor pieza del proletariado mundial. La dirección de la empresa provincial de transporte en Camagüey dice presente también transporte en Camagüey, viva el primero de mayo, un colectivo que se caracteriza por la fe y el trabajo, viva la revolución cubana. Los ocupadores de transporte en Camagüey, 100, 5, mostrando el amor. Si alguno de los que siguen esta transmisión se encuentra presente en el desfile, ¿por qué no nos comparte también cuáles son sus impresiones esta mañana y algunas de las imágenes de sus colegas en los diversos sindicatos a los que pertenecen? ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva el primero de mayo! La cultura también se hace presente este primero de mayo con las representaciones de diversas congas por sindicatos, muestra de la alegría que sienten los obreros cubanos. La empresa ferroviaria de Camagüey también se hace presente con los colores de diseño nacional en azul, rojo y blanco y con fotos de nuestro gobernante, el jefe Fidel Castro y también de Raúl, pasan por esta plaza de Camagüey. Viva la revolución cubana, unidente de base, vías y puentes y se presente ante los ojos del mayor general Ignacio Lamontes Linares, empresa de seguridad y protección, empresa de seguridad y protección, se va a estar en el campeón de la presencia, viva el primero de mayo. Continúa desfilando también el sector transportista con gran representación del sector noestatal, también aquí presente este primero de mayo. Desde diversas jornadas los miembros de salud pública han apoyado las celebraciones por el primero de mayo. Y hoy también se encuentran presentes colaboradores cubanos y miembros de este sindicato que también apoyan en los diversos centros asistenciales del territorio para que continúe normalmente la salud en Camagüey. Ondean en este momento la bandera cubana de manos de quienes salvan vidas también desde Cuba y desde nuestro territorio. Debemos recordar el histórico que hacer de nuestros médicos, enfermeros y profesionales de la salud, que durante la COVID-19 lograron salvaguardar al pueblo huano y en especial al camagüeyano, porque aquí estamos desfilando por el primero de mayo en Camagüey. ¡Qué alegría se respira en esta plaza de la revolución! ¡Viva el primero de mayo! Un mar de batas blancas y azules se acerdeco aquí, en nuestro Camagüey. Junto a sus familiares también se encuentran presentes miembros del Policlínico José Martín, Rodolfo Ramírez Esquivel, el Junio Antonio Mella, una representación de los diversos distritos que componen la capital agramutina. Un mar de batas blancas y azules se acerdeco aquí, desfilando frente al pueblo de Camagüey y paternitizando una vez más la vergüenza de los canabellanos. Se suma el Policlínico Bruno Antonio Mella, como parte del ejército de Parra Estrancas. El Policlínico José Martín, que se acerdeco en la plaza. ¡Viva el primero de mayo! El Policlínico Carlos J. Pila y presente en ese primero de mayo aquí en la plaza de la revolución. ¡Viva el Camagüey, Santa Baja! La salud en la habitación, este Camagüey también presente. Sigue nuestros hermanos de la salud en esta plaza, Policlínico Tuna Aguilera. El Hospital Oncológico Los Maricurí, con la enseña nacional en Arbolango, sube y pasar por esta plaza. Y hace acertar un colectivo también de referencia en nuestra oficia de la ciudad. Maricurí es uno de los hospitales más reconocidos por el tratamiento de pacientes con cáncer y ganar en buenos resultados para la vida de canabellanos y quienes visitan también la tierra de los camagüeyanos. La ciudad también de salud presente en este Día Internacional de los Trabajadores. ¡Viva el Salud! Gracias, Revolución. Gracias, Fidel. Y luego que está acertado en la plaza de Camagüey. Continúa así el desfile por el primero de mayo en la tierra de los pinacones. No se pierda esta transmisión y compártan las imágenes desde donde el bloque, donde se encuentra, para ver cómo usted también vive el primero de mayo. El Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Camagüey también se hace presente. Recordemos que el papel fundamental que jugaron estos trabajadores durante la COVID-19 y en el apoyo que hace constantemente al desarrollo de la ciencia y la salud camagüeyana. Esa es la creabilidad que caracteriza a los cubanos. Se pone el manifiesto una vez más presente con los trabajadores de la salud, este gran ejército de batas blancas. A pocos pasos de este centro se encuentra el Banco Provincial de Sangre, un centro donde también se logra y se trabaja por la salud de los camagüeyanos. Y a pocos pasos después el Hospital Clínico Virúrgico Amalia Simóni, referente dentro de la provincia y a nivel nacional. También en Arbolando, este mar de batas blancas y azules del Sindicato de la Salud en el territorio. Adelante, Hospital Apalia Simóni de Camagüey. Alegría se respira, saludan a los miembros de la tribuna en Arbolando y también en alto la bandera cubana. Se acerca el Centro Médico Psicopedagógico Henry Green, una bulla Henry Green. Viva el primero de mayo, viva la Revolución Cubana, viva la clase obrera camagüeyana. La muerte importante en la salud pública camagüeyana. Y ahora, donde se forman muchos de los médicos que hoy atienden en los diversos centros asistenciales, no solo de Camagüey, sino de todo el país, son los trabajadores del Hospital Provincial y Universitario. También Manuela Susa y Domenech. Alegría y en Arbolando la Bandera Juana, también presentes los miembros de este centro hospitalario. ¿Cómo están viviendo el primero de mayo desde donde ven el desfile camagüeyano? Coméntanos también cómo están desde sus diversos bloques. Compártanos algunas imágenes de esta experiencia. También con la representación desde el Centro de Neonatología. Hay imágenes también del trabajo que realizan estos especialistas en el cuidado de los más pequeños. ...todas tres horas en favor de nuestros niños. Aquí despila en la Plaza de Abducción el Hospital Pediátrico Eduardo Agramón-Gertínia. Viva el primero de mayo. Y ya llega el Hospital Materno Ana Betancur de Mora, también lugar donde nuestras embarazadas reciben atención asistencial, logrando, por supuesto, el óptimo desarrollo de los embarazos. Viva el primero de mayo. Y donde están los jóvenes y jóvenes de patacurcados. Jóvenes también los profesionales que en este momento de la salud desfilan por la Plaza de la Revolución de la Tierra de los Quirajores. ...de mayo, como parte de este gran bloque del sector de la salud, está el Centro de Oficial Electropedicina y Ortopedia. ¡Aquí está Camagüey! ¡Viva el primero de mayo! ¡Aquí nos saludamos a la presidencia! ¡Viva la revolución! Y pocos pasos después llega el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey, en Arbolando, la vacuna Andala también. Primera vacuna latinoamericana anti-COVID-19. Un paso a favor de la vida. Y también que en Arbolando, con algunos de los logros de este centro con gabac inmunógeno contra la garrapata del ganado bovino desarrollado en nuestro Camagüey. Presentes también los logros de la Biotecnología Cubana este primero de mayo en Camagüey. ¡Viva la revolución cubana! Los hombres y mujeres de ciencias de Camagüey, estirando este primero de mayo. El 6GB de Camagüey investigando, aportando a la salud también y presentes en este primero de mayo. Al igual que la sucursal comercializadora de servicios técnicos cubanos, viva el primero de mayo. ¡Su ministro médico Camagüey! ¡Viva la revolución cubana! ¡Vivan ustedes los trabajadores camagüeyanos! ¡En Chomé presente con su caballero! ¡En Chomé Camagüey! ¡En Chomé Camagüey! ¡Viva Fidel! ¡Abajo el meteo Yanqui! ¡Viva la revolución cubana! La empresa de farmacias idópticas también presente este primero de mayo en nuestro territorio. Con el enarbolando también la enseña nacional. Empresa provincial de farmacias idópticas. ¡Dice presente con las palabras el significado de la paz universal! ¡Abajo el audio por la nueva palestina! ¡Viva la paz! Los más pequeños también en presentes aquí este primero de mayo, acompañando a sus padres, abuelos, hermanos también, desfilando, compartiendo la alegría de los camagüeyanos por este Día de los Trabajadores. ¡Abajo el audio! Ahí está la representación camagüeyana del Ejército de Bata Durante, de esta historia histórica en todo el mundo. Y haciendo entrada a esta histórica plaza de la... La Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, que este año fue la de la octava encuentro nacional de estudiantes del sector, también presenta este primero de mayo, es teniendo los brazos no solo de colaboración y no solo para el mejoramiento de la salud, sino también los brazos de solidaridad, pues seguimos el octavo encuentro nacional de estudiantes de las Ciencias Médicas que estuvieron presente y muchos de los jóvenes que hoy se forman como médicos en nuestro país. La Universidad de Ciencias Médicas es un referente no solo por los logros a nivel científico, sino también por sus movimientos de co-responsales reconocidos a nivel nacional con numerosos premios. Los invitados de la Universidad de Ciencias Médicas, ¡Viva la FEU! ¡Viva los estudiantes! ¡Viva la UJC! ¡Viva los trabajadores de la salud de Canahuay! Llega ahora el Ministerio del Turismo, la delegación de la Secretaría de Camacayana, los miembros de Palmares, Macuay y Camagüey, formatos también presentes en el 1 de mayo. Luego de Palmares también veremos a la sucursal más reciente de Camagüey y Caracol. Son numerosos representantes, no solo de este sector, sino también familiares, amigos que han venido también a compartir la alegría por este primero de mayo. Viene una representación de los trabajadores de Hotel Camagüey presente. Recuerda que usted también podrá ver cómo se ha vivido este primero de mayo a través de la cobertura que los medios de prensa del territorio estarán haciendo a lo largo de todo el día, no solo durante el momento del destino, sino posteriormente. Cubatul dice sí por la revolución, Cubatul por Calaboy, todo. Habanatur también en representación de este Ministerio del Turismo desfilando por la revolución, diciendo sí por Fidel, sí por el primero de mayo. Igualmente la Incomunitaria de Turismo dice presente.